Sabronco, ¿dónde? ¿Dónde está el monstruo de la tarde? A ver, vamos a ver la palma de esa mano, por favor. ¿Dónde está el monstruo de la tarde? La palma de esa manito, la palma de esa manito, por favor. Y la palma arriba, y la palma arriba, y la palma arriba, y la palma arriba. ¡Eso! La palma arriba, y 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 la palma Música 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 de donde se que es mi niente que yo voy a ir de donde se que es anoche que es anoche no quiero pegarme por lo que no voy a ir por lo que no voy por lo que no voy por lo que no voy ¿Dónde estamos más arriba? ¡Venga! ¡Arriba esa mano! Es la luz que yo quiero ver, que me quise que me quise obligando Hoy te invito a la iglesia, que me quise que alcanza Es la luz que yo quiero ver, que me quise que me quise obligando